¡Suscríbete! 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 Por resumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequita Le di la única que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que deseo hasta tu muerte Allá entre nos quiero que sepan la verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! 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 y la luna, sonras nada más, el pecho amor y mi amor. Pero salvo en las noches a lograr mi locura y a contarle a la luna lo que sufrió por ti Me he abrazado de un árbol, me he abierto mis penas Como aquellas parejas del oscuro Martín Se me llaman el loco, porque el mundo es así La verdad si estoy loco, loco de mi ¡Ole!